Ahí me contaba un señor lleno de experiencias y sabidurías Que me dejaban, no se debe jugar con el sentimiento Y yo, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando me siento que a veces quisiera volver a la vida Ese mismo señor no fracasó cuando pade morir en perto Le brindaron amor, pero se confusió y siguió su camino Y en constante de ser conocido a tu mujer y le dio un cariño Olvidó que no llegaste a la noche en su vida ¡Aquí yo te quedo! ¡Oye, Cési, de mi alma! Voy a caminar hacia el mar, a tirar mis errores para salvarte Porque voy a evitar que me vaya a pasar algo parecido Voy a quedar en mi miedo con tu consejo que no tan grito Y poder escuchar y volver a enseñar a mi corazón ¡Ay, Cési, de mi alma! 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 ¡Gracias!